Hoy estuve recordando A que tiempo hay que llevaba Hoy estuve recordando A que tiempo hay que llevaba Las caricias no sobraban Todo el amor y ternura Y por culpa del olvido Todo se ha vuelto amargura Es que no puedo olvidar A que tiempo tan feliz De que sirven los recuerdos Si solo me hace sufrir El vino tiene el vero Todo es pena y para mí Hoy recuerdo las promesas Que jamás me olvidaría Hoy recuerdo las promesas Que jamás me olvidaría Y yo solo te creía Porque soy tu piel amante Mis ojos lloran por verte Y no consigo olvidarte Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Aquel tiempo tan feliz De que sirven los recuerdos Si solo me hace sufrir En mi noche de beber En mi noche de beber No puedo esperar para mí ¿Qué tal? Es que no puedo olvidar Porque no puedo olvidar Yo solo me voy a despejar Cuidado que te voy a despejar De que te voy a despejar De que te voy a despejar Ya está, ahí está, ahí está Esto es porque ya nos vamos, camino lucho que viva, esto es porque ya nos vamos, no volveremos a ver, si Dios quiere y vivo estamos. Amor, es que no puedo olvidar, aquel tiempo tan feliz, es que si no lo recuerdo, si solo me hace sufrir, en mi noche de desvelo, todo espera para mi. ¡Vada! ¡Vada! ¡Vada!